Os cuento aquí un insight con David Villay. Y yo le dije, hostia, David, Samu tal, y él hace un mes o así me decía, es que la superficie de golpeo, de contacto, y el otro día me dice, hostia, esto ya me gusta más, no esto ya es otra cosa. ¿Esperabas este impacto suyo? Está dominando el juego de espalas, está dominando el remate de cabeza y está dominando la francada del espacio. Casi todos los registros de un delantero. Recordemos también que es un jugador muy joven. Que delanteros jóvenes del Deportivo Alavés, que es un equipo teóricamente diseñado para no descender, van con esas cifras, sobre todo lo que está generando alrededor. Porque ese tipo de delantero no solamente es bloqueaje, te permite una vez el balón pasa del centro al campo, que el balón se quede allí. Entonces todo el equipo puede subir en bloque, tampoco quede aquí, de más o menos estable, pues ahí hay jugador para muchos años.